Bueno, vamos a ver ejercicios, preguntas, digamos, tipo examen, en análisis de supervivencia y en regresión de Cox, y en comparación de curvas de supervivencia también. Bien, hay 10 problemas, con esto se pueden practicar los conceptos teóricos vistos en los vídeos de análisis de supervivencia y de regresión de Cox. La primera pregunta es, dice, construir un estimador de Kaplan-Meyer de la siguiente muestra de tiempos de muerte de árboles reimplantados en una zona previamente quemada, en un seguimiento hasta 24 meses. Esto quiere decir que, y los 24c, censurado, indica que al final del estudio estaban en situación de viabilidad estos árboles. Por lo tanto, fijaos que hay un árbol que muere al mes, otro a los dos meses, tres a los tres meses, uno a los cinco, otro a los diez, otro a los diecinueve, y después, a los 24 meses, todos los demás siguen restan, viables. Entonces, piden construir el estimador de Kaplan-Meyer. Bueno, ya vimos en el vídeo de Kaplan-Meyer, ya vimos dos ejemplos, aquí hay un tercero. Entonces, aquí tenéis la solución, tenéis, bueno, pues los tiempos, los tiempos que hemos ido comentando, hasta el 24c, censurado, que hay 12. Y, bueno, pues vamos aplicando, ¿no?, pues a tiempo 1 tenemos una, uno que muere, por lo tanto, hay 19 de 20. A tiempo 2 quedaban 19, muere 1, 18 de 19. Y esto, como ya os comenté, lo que vamos haciendo es ir multiplicando, ¿eh?, para ver el grado de supervivencia que tenemos, después de cada uno de los acontecimientos, de las muertes sucesivas de los árboles, pues vamos multiplicando siempre por el anterior, ¿eh?, ya es una cuestión de probabilidad, lógicamente, ¿eh?, si yo me quedan 0,95 supervivientes, pues, si yo tengo una supervivencia del 18, 19, pues esto le tengo que multiplicar a la supervivencia de partida, ¿eh?, que es 0,95, ¿eh?, y por eso queda modificada a 0,90, ¿eh?, y así sucesivamente, sucesivamente. Esto, el ejemplo que yo siempre pongo es el siguiente, si uno se come, si le dan una pizza y se come media pizza, pues se come media pizza, pero si le dan media pizza y se come media, medio de lo que le dan, no se come media pizza, se come un cuarto de pizza, se come media pizza de una pizza que está a medias, o sea, 0,5 es la pizza que te dan, te dan 0,5 pizzas, ¿no?, ¿de acuerdo?, y tú que te comes 0,5 de lo que te dan, 0,5 por 0,5, 0,25, esta es un poco la idea, ¿eh?, de que por eso se va multiplicando sucesivamente, porque de alguna manera se tiene una supervivencia sobre una supervivencia de partida, ¿eh?, ¿de acuerdo?, por lo tanto siempre vamos aplicando, pero esto es el producto este, este es debido a esto, ¿eh?, entonces, vamos, aquí, ahí se acumulan los 3 y por lo tanto quedaban 18, mueren 3 sobre 18, es 15 sobre 18, esto es un 8, ¿eh?, el 18, y me queda 0,75 cuando hago todos estos productos, y así sucesivamente, ¿veis?, ¿veis?, vamos construyendo, y después cuando lo llevamos al dibujo, dibujo hecho a mano, ¿eh?, pero bueno, ya veis que, pues partemos de 1, cuando llegamos a 1, pues hay un descenso a 0,95, a este 0,95, cuando llegamos a 2 hay un descenso a 0,90, 0,90, después cuando llegamos a 3 hay una bajada muy fuerte, ¿eh?, hasta 0,75, después hay una bajada en 5 a 0,70, una bajada en 10 a 0,65, se mantiene constante hasta 19, que vuelve a haber una bajada hasta 0,60, y esto ahora ya, cuando acabamos el estudio a los 24 meses, tenemos una supervivencia del 60%, ¿eh?, ¿de acuerdo?, ¿vale?, pues esta es la curva de supervivencia de esta muestra, esta es la respuesta a esta pregunta, ¿eh?, ¿de acuerdo?, que es construcción, ¿eh?, la construcción de esta curva de supervivencia, después hay otro similar que veremos rápido. Hemos realizado un estudio de comparando el tiempo hasta reproducirse de ejemplares de dos especies de pájaros, fijaos aquí, es tiempo hasta reproducirse, ¿eh?, o sea, estamos, por lo tanto, utilizando el concepto de curva de supervivencia en un sentido muy diferente, no tiene nada que ver, ¿eh?, tiempo hasta un determinado acontecimiento, ¿eh?, ¿de acuerdo?, entonces, unos pájaros los estudiamos en un contexto determinado, ¿eh?, de estrés debido a vivir en cautividad, ¿eh?, la especie A de pájaro, ¿eh?, especies de pájaro, la especie A, cuando está en cautividad, pues, diferentes ejemplares, uno tarda dos meses, otro cinco, otro cinco, otro diez, otro once, en reproducirse, ¿eh?, de, digamos, de ejemplares, ¿eh?, pues, de estos cinco ejemplares de la especie A, tenemos este tiempo hasta reproducción, y el B, tres, cinco, siete, ocho, nueve, ¿eh?, es el tiempo que tarda hasta la reproducción, fijaos aquí, repito, es, ya os lo dije en la teoría, es un uso de la curva de supervivencia de una forma especial, el concepto es curva de supervivencia, pero aquí no es una supervivencia, simplemente es tiempo hasta un determinado acontecimiento dicotómico, cuando hay tiempo y hay acontecimiento dicotómico, si o no sucede algo, lo puedo analizar desde las curvas de supervivencia, lo que pasa es que aquí tendrá un sentido diferente, entonces, fijaos, o sea, lo que dice es, construimos dos curvas de supervivencia, una con esto, estos datos, y otra con estos datos, que ya os la podéis imaginar, ¿eh?, esta cae más rápido, ¿eh?, y después se enlentece más, ¿eh?, o sea, hay algunos que se reproducen muy rápido, enseguida, o relativamente pronto, y después los últimos tardan más, ¿eh?, por lo tanto hay una caída rápida y después le cuesta más bajar hasta que no llega a los 10 y 11 meses, que vuelve a bajar, ¿eh?, en cambio esta de aquí le cuesta más empezar a bajar, pero después cuando baja, baja más rápido y se cruza con esta de aquí, por lo tanto, fijaos que hay una de las respuestas, que es las dos curvas se cruzan en algún momento, efectivamente, ¿eh?, aquí está al principio, baja, al principio hasta dos van juntas las dos, ¿eh?, pero después en dos empieza a bajar esta, continúa bajando, ¿eh?, ¿vale?, más rápido, y después en lentece, ¿vale?, en cambio esta de aquí no, esta tarda más en bajar, pero después baja rápido y se cruza con esta de aquí, por lo tanto son dos curvas de supervivencia que se cruzan, en cambio aquí dice, la curva de la función de supervivencia de A está por encima de la de B, ¿no?, la de A, la supervivencia, curva de supervivencia, ¿eh?, tendiendo aquí tiempo hasta reproducción, la A está por, dice, la curva de la función de supervivencia de A, está por encima, ¿no?, la A está por debajo, va por debajo, se reproducen antes, la B se reproducen un poco más tarde, inician más tarde, después baja más, ¿correcto?, ¿eh?, pero al principio, ¿eh?, por lo tanto no podemos decir que está por encima, un rato está por encima y otra vez está por debajo, ¿de acuerdo?, por lo tanto no, están, durante un tiempo está una por encima, que es la B, y después la que está por encima es la A, pero no está siempre por encima la A de la B, las dos curvas de supervivencia se solapan, o sea, están una encima de la A, son la misma en definitiva, no, no es verdad, ¿eh?, ¿de acuerdo?, la curva de función de supervivencia de A está por debajo de la de B, tampoco, no, no es, ni por encima ni por debajo, un rato están por encima, una, otra está por debajo de la otra, ¿eh?, ¿de acuerdo?, o sea, se alternan, esta por encima, porque se cruzan precisamente, y la respuesta correcta es la D, ¿de acuerdo?, la pregunta 3, dice, en un estudio donde queremos ver la influencia de dos zonas distintas en la supervivencia de una reforestación, tenemos una hazard ratio, y estamos en regresión de COX, hazard ratio, función de riesgo, ¿eh?, de la zona A respecto de la B es 1,53, con un intervalo de confianza del 95%, este de aquí, ¿eh?, la hazard ratio, acordaos, indica el grado de relación que hay entre curvas, ¿eh?, de supervivencia, el grado de relación, si una está por encima, una está por debajo, o de funciones de riesgo, ¿eh?, y que, si os acordáis, llevaba a engaño utilizar un tipo de curva o la otra, ¿eh?, porque una es complementaria de la otra, supervivencia es lo complementario de riesgo, ¿eh?, si una curva de supervivencia le cuesta más bajar, ¿eh?, quiere decir que tiene menos riesgo, ¿eh?, y una curva que baja mucho, ¿eh?, es una curva que tiene más riesgo, ¿eh?, son individuos que están en situaciones de mayor riesgo, ¿eh?, ¿de acuerdo?, acordaos que cuando os hablé de la hazard ratio, ¿eh?, en curvas de supervivencia, tendríamos que tener en cuenta esto, ¿eh?, tendríamos que tener en cuenta esto. Bien, por lo tanto, fijaos que si A respecto de B tengo una 1,53, quiere decir que la zona A, digamos, tiene más riesgo, por lo tanto, la supervivencia es más baja, entonces dice, ¿la curva de supervivencia de A está por encima de la de B? No, está por debajo, porque hay más riesgo en A que en B, esto siempre lleva mucho engaño en la utilización de la hazard ratio, ¿eh?, ¿de acuerdo?, como la hazard ratio se utiliza en las curvas de riesgo, no la de supervivencia, es al revés de lo que diríamos viendo las curvas de supervivencia, ¿eh?, el tener una hazard ratio por encima de 1 de A respecto de B, quiere decir que la función de riesgo de A está por encima de la de B, hay más riesgo de mortalidad, por lo tanto, la supervivencia está por debajo, la curva de supervivencia de A está por debajo de la de B, ¿de acuerdo?, está por debajo, es una curva que baja más, baja más que la de B, la de A baja más que la de B, porque la función de riesgo de A está por encima de la de B, ¿de acuerdo?, entonces es muy importante tenerlo en cuenta, bien, por lo tanto, la A no es correcta, la B, la relación no es estadística significativa, porque el intervalo incluye al 1, no, no incluye al 1, y como no incluye al 1, es estadísticamente significativo, aquí dice que no es estadísticamente significativo, sí que lo es, no podemos decir nada de la significación, porque no tenemos un p-valor, no tenemos un p-valor, pero tenemos un intervalo de confianza que es equivalente, este intervalo de confianza me está diciendo que el p-valor es inferior a 0.05, seguro, seguro, ¿de acuerdo?, esto es seguro, ¿de acuerdo?, la curva de supervivencia de A está por debajo de la de B, correcto, es lo que decíamos antes, la curva de supervivencia de A está por debajo de la de B, ¿por qué?, porque tenemos más riesgo en A, y si hay más riesgo de mortalidad en A, es que la curva de supervivencia, la curva de riesgo está por encima, está por encima, ¿eh?, acordaos que la función de riesgo es, la razón de riesgo, la hazard ratio es, una relación entre las funciones de riesgo, no entre las funciones de supervivencia, ¿de acuerdo?, vimos en la teoría ejemplos de esto, de que una cosa es trabajar con la curva de función de supervivencia, y otra, trabajar con la curva de riesgo, la hazard ratio siempre se calcula con la función de riesgo, ¿de acuerdo?, bien, por lo tanto, la respuesta correcta es, a ver, la curva de supervivencia está por debajo de la de B, esta de aquí, esta es la correcta, está por debajo, esta es la correcta, la de B, ¿de acuerdo?, aquí tenéis las respuestas, y la 3, hemos visto ahora la 3, ¿de acuerdo?, es la D, ¿veis?, muy bien, la 4, dice, tenemos la siguiente curva de supervivencia, ahora me dan la curva de supervivencia, y me dicen, ¿cuál es la muestra de esta curva de supervivencia?, bueno, muy fácil, ¿no?, fijaos, aquí tenemos, que en 2, en 3, en 4 y en 10 hay cambios, en 2, en 3, en 4 y en 10, esta fuera porque, 5, hay una muerte, y no hay una bajada de supervivencia, por lo tanto, nada, fuera, en 6 tampoco, en 5 tampoco, por lo tanto, evidentemente es esta, ¿veis?, en 2 hay una bajada, en 3 hay una bajada, en 4 hay mucha más bajada, porque hay dos muertes, y en 10 vuelve a haber una bajada, y después de 10, bueno, después de 10 estarían todas en las mismas condiciones, por lo tanto, la respuesta correcta es la C, ¿de acuerdo?, es la C. construir la curva de supervivencia, de la siguiente muestra, de 12 meses, pues lo mismo que antes, en la pregunta 1, veis aquí tenéis la respuesta, se cogen los tiempos aquí, aquí 5 doces, un 3, y 2, 12, se sigue hasta los 12 meses, y aquí vamos viendo, pues 9, 10, porque hay una muerte, una muerte de 9 que quedaban, esto es 0,9, esto es 0,8, por lo que decíamos antes, se acumulan 5, vienen de 8, se mueren 5, me queda una supervivencia de 3,8, que se ha de aplicar, a la supervivencia acumulada, que tengo anteriormente, que es esto de aquí, me queda un 0,3, y aquí, pues, de 3 que me quedaban, se muere 1 en tiempo 3, 2 de 3, 0,2, y la curvada de supervivencia, la voy construyendo, pues, en 1, en 2, en 1 y medio, otra caída, ¿veis? en 1 y medio, en 2, una caída muy fuerte, en 3 vuelve a haber una caída, después permanece constante ya, hasta el 12, que es cuando acabamos el estudio, y siguen vivos, dos ejemplares, ¿eh? ¿de acuerdo? una supervivencia del 20%. Muy bien, vamos con el otro. El 6, dice, si se ha realizado un log rank test, un test de comparación de dos curvas de supervivencia, y el p-valor es 0,001, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Dice, el valor de la g cuadrado es menor de 0, de 2,70. Si os acordáis, la g cuadrado en un log rank test, un test, un log rank test de comparación de dos curvas de supervivencia, tiene, es una g cuadrado de un grado de libertad, y esto quiere decir que el umbral es 384. Si la g cuadrado es menor que este umbral, el p-valor será mayor de 0,05. Por lo tanto, no puede ser 0,001. ¿De acuerdo? Imposible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está incorrecta. Dice, ¿no hay diferencia, estáis diciendo, entre las curvas? Sí que la hay, porque el p-valor es inferior a 0,05. Y acordaos que la hipótesis nula en la comparación de curvas es hipótesis nula-igualdad de curvas. Por lo tanto, no podemos decir que las dos curvas son iguales. ¿De acuerdo? Que no hay diferencias. Podemos afirmar, significa que las dos curvas, por lo final, son iguales. De hecho, que no hay diferencias y que son iguales, en el fondo estoy diciendo lo mismo. Por lo tanto, son incorrectas las dos. Podemos afirmar, significa que las dos, curvas de poblacionales son iguales. No es verdad. Por lo tanto, el p-valor, el valor de la g-cuadrado tiene que ser mayor de 3,84. Si vais a una tabla de la g-cuadrado, si vais, si aquí añadimos una, me voy a, al blog de nuevo, y voy a complementos, en complementos, tengo la tabla de la g-cuadrado, tengo la tabla de la g-cuadrado, la tabla de la g-cuadrado, que si la miramos, esta de aquí, con un grado de libertad, fijaos, el umbral de 0,05 es 3,84, pero fijaos, 10,82, 10,82, que es el valor que me dan, tiene, digamos, a su derecha un área de 0,01, y esto es el p-valor, precisamente. ¿Por qué el umbral es 3,84? Porque en una g-cuadrado con un grado de libertad, con un valor de 1 del parámetro, tengo una área a la derecha de 3,84 de 0,05. ¿De acuerdo? A la derecha de 10,82 tengo una área de 0,001. Por lo tanto, esto es el p-valor. Si tuviera una g-cuadrado de 10,82. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta, ¿veis? Ya, solamente por descarte, pero esta también, ¿eh? Podemos ver que el valor de la g-cuadrado es de 10,82 y lo hemos comprobado en la tabla de la g-cuadrado. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes Hassan Ratio indica una mayor relación entre curvas de supervivencia? Mirad, aquí tengo una Hassan Ratio, digamos, de 0,50. De 1,50. Mayor relación es más distinto de 1. Más distinto de 1. Y aquí es una... Aquí hemos de tener en cuenta que la Hassan Ratio como la Hots Ratio es una medida que va del 0 al infinito pasando por el 1. El 1 es el punto de la no relación. Y hay que ir con mucho cuidado porque el que estés por encima de 1 o por debajo de 1 es como si estuvieras en escalas diferentes. En escalas diferentes. Y esto es muy importante. Lo primero que hay que mirar en este caso cuando se pide ¿dónde hay más relación? Más relación o de riesgo o de protección. Porque claro aquí cuando yo estoy relacionando o cuando estoy estudiando sea una variable dicotómica o una variable continua para ver la influencia sobre la curva de supervivencia si yo tengo una Hassan Ratio de 0.50 quiere decir que lo que estoy estudiando tiene menor riesgo respecto a lo que lo estoy comparando. Por ejemplo si estoy comparando dos especies diferentes la supervivencia de dos especies diferentes la A respecto de la B y tengo una Hassan Ratio de 0.50 la A respecto de la B quiere decir que tiene menos riesgo de mortalidad. O sea que la curva de supervivencia de A está por encima de la de B. Acordaos lo que os he dicho antes la curva de supervivencia de A está por encima de la de B porque tiene menos riesgo es una Hassan Ratio es una función o sea una relación de riesgo una función de riesgo tiene menos riesgo la A respecto de la B es muy importante saber siempre qué estamos relacionando respecto de qué si estamos relacionando A respecto de B o B respecto de C si lo estamos relacionando A respecto de B 0.50 quiere decir como estamos por debajo de 1 es que hay menos riesgo por lo tanto sobrevive más tiene menos mortalidad la especie A que la B ¿de acuerdo? y es una relación de 0.50 significativa mirad el intervalo de confianza iba a decir el p-valor porque es equivalente el p-valor será menor de 0.05 porque el intervalo de confianza no incluye al 1 este de aquí es un intervalo de confianza que no incluye al 1 por lo tanto es significativo una Hassan Ratio de 1.50 ahora lo que estamos relacionando A respecto de B A respecto de B si es dicotómico si fuera cuantitativo quiere decir que aquella variable cuantitativa cuanto más grande menos más riesgo de mortalidad aquí si fuera cuantitativa cuanto más grande la variable cuantitativa quiere decir que más te protege de la mortalidad ¿de acuerdo? menos riesgo hay aquí cuanto más grande la variable cuanto más grande más riesgo de mortalidad ¿de acuerdo? por ejemplo aquí si fuera mayor colesterol más riesgo de infarto cuanto más colesterol más alto más riesgo tienes de infarto estaría si fuera variable cuantitativa quiere decir que al coger pacientes con mayor colesterol tienen una curva de supervención digamos que cae más rápido porque tienes más función de riesgo acordaos el complementario de función de riesgo y función de supervivencia ¿de acuerdo? ¿vale? pero al ser significativo lo hemos de tener en cuenta lo que no sabemos de momento es si esto es más grande que esto o es igual fijaos respecto de uno este está a la misma distancia que este de aquí uno por debajo y uno por encima pero ahora veremos que esto no es así ahora lo veremos de momento esto es significativo esto también esto como menos riesgo esto como más riesgo o como más supervivencia esto como menos supervivencia este respecto a lo que estamos comparando ¿eh? ¿de acuerdo? aquí 250 mucha 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 hazard ratio pero no significativa ¿veis? muy importante no significativa y aquí 0.66 significativa pero fijaos una cosa lo que está muy claro es que esto hay más relación de protección pero más relación que esta 0.50 y 0.66 sí que las podemos evaluar conjuntamente porque estamos a un lado del 1 estamos por debajo de 1 0.50 0.66 ¿veis? 0.50 indica más relación de protección más cantidad de protección que 0.66 te está protegiendo más si estoy comparando la especie A con la especie B tiene menos riesgo la A que la B aquí que aquí si estuviéramos aquí también comparando especie A con especie B ¿de acuerdo? ahora el problema es ¿dónde hay más relación? si aquí o aquí uno podría decir igual no ¿por qué? por lo que os decía la escala es diferente ¿cómo mirarla de comparar el grado de relación que hay? para hacerlo hay un truco muy fácil y es pasar este al otro lado o este al otro lado ¿cómo? haciendo la inversa como es una una relación ¿eh? como es una relación si si yo tengo una relación de uno respecto de dos ¿de acuerdo? lo que tengo es debajo el doble de lo de arriba ¿eh? ¿de acuerdo? entonces aquí para comprobar la relación es hacer el inverso uno dividido por cero cinco uno dividido por cero cinco ¿cuánto es? dos o sea que esto es una una protección de dos de dos unidades o sea te está protegiendo ¿eh? de alguna manera el doble tienes el doble de protección ¿eh? el de la especie A respecto de la B tiene el el doble de de protección o sea tienes la mitad del riesgo ¿de acuerdo? quiere decir que si yo ahora lo pusiera como esta protección de A respecto de B si hiciera la hasard ratio de B respecto de A tendría una hasard ratio de dos ¿de acuerdo? porque uno partido por cero cinco es dos o sea cuando yo tengo una hasard ratio de cero cinco de una especie A respecto de B lo que quiere decir es que si la hiciera al revés la hasard ratio sería de dos quiere decir que tengo tendría el doble de riesgo de B respecto de A el doble tengo una mortalidad del doble ¿de acuerdo? tengo el doble de probabilidades de morirme digamos o aquella especie que estoy estudiando ¿de acuerdo? si la hasard ratio fuera de cero uno querría decir que el complementario sería diez porque uno partido por cero uno sería diez quiere decir que te está protegiendo diez veces tienes diez veces menos riesgo de mortalidad en un momento determinado ¿de acuerdo? esto no es fácil no es fácil pero es importante que os familiaricéis con esto por lo tanto la respuesta correcta aquí sería la porque es el este es el el doble de protección y esto no es el doble es uno coma cinco es uno coma cinco ¿de acuerdo? el equivalente de este al otro lado como riesgo sería dos o sea uno especie a respecto de b cero cinco si hiciera lo mismo con los mismos datos hiciera la hasard ratio de b respecto de a tendría una hasard ratio de dos y este intervalo de confianza sería cuatro iría hasta cuatro y esto sería uno partido cero ochenta y siete el uno y pico empezaría el intervalo de confianza o sea se invierten este pasaría a ser la parte baja del nuevo de la nueva hasard ratio que sería dos como riesgo de b respecto de a y el intervalo de confianza iría desde uno y pico que sería el resultado de dividir uno partido por ochenta y siete por hasta uno dividido por cero veinticinco que es cuatro ¿de acuerdo? bien si este lo quisiera pasar al revés pues sería uno partido por uno cincuenta sería la hasard ratio y aquí tendría pues uno partido por uno veintiuno y uno partido por dos cincuenta y cinco me darían los dos extremos del intervalo de confianza que los tendría que invertir ¿de acuerdo? bien vamos con el ocho dice en un estudio se ha se ha estudiado valga la redundancia en la supervivencia de nueve especies en dos ambientes distintos y se ha realizado una comparación entre estas curvas especie por especie un cuadro que resume este estudio es el siguiente este es un estudio cogido de un artículo de ciencias ambientales ¿de acuerdo? y aquí pues nos están hablando de las curvas de supervivencia el Kaplan-Meyer de las especies estudiadas durante diecinueve meses se han estudiado hasta diecinueve meses ¿veis? esto es en el aquí dice que tiempo se han estudiado en el bosque en un bosque secundario A y en un potrero abandonado ¿vale? B ¿vale? ya esta es la zona A la zona B el ambiente A el ambiente B y aquí tenemos todas las especies ¿veis? las especies que se han estudiado ¿eh? estas son las especies que se han estudiado y estas son las curvas de supervivencia ¿vale? y ahora a continuación en el artículo dice para las especies esta de aquí el Long Rank esto es el valor de la G cuadrado ¿eh? con el grado de libertad de la G cuadrado 1 esto normalmente no lo daríamos ¿eh? daríamos simplemente Long Rank Test P pero bueno hay gente que lo da bueno pero en todo caso lo que quiero que veáis es que el J Piriformis que es este de aquí que es este de aquí este de aquí ¿veis? este naranja con redonditas ¿eh? lo tenemos aquí y lo tenemos aquí aquí tenemos esta curva ¿veis? que va por aquí la naranja y aquí la naranja va por aquí obviamente estas dos curvas son muy diferentes ¿eh? hay que comprobarlo hay que hacer el Long Rank Test y mirad que P valor tengo cuando lo hago con la O mexicana también hay diferencias entre A y B está comparando A con B tal como como podéis ver ¿eh? lo dice aquí ¿eh? ¿de acuerdo? lo dice aquí en supervivencia de las para la especie el Long Rank Test evidentemente de esta especie pues aquí y aquí tengo dos ambientes diferentes por la compar estoy comprando esta curva con esta tengo este P valor las dos curvas O mexicana que las podéis localizar aquí por los colorcitos es también significativa diferente esta otra especie también diferente esta otra especie también diferente esta otra especie también diferente las tasas de supervivencia fueron significativamente diferentes entre los tipos de ambiente siendo para todas mayor en el bosque secundario que en el potrero abandonado o sea fijaos que si os vais comparando esta es la que se ve más clara la naranja esta de aquí tengo una supervivencia más alta esta por encima es diferente y además siempre la supervivencia es mejor aquí sobreviven más todas las especies que son diferentes aquí respecto de aquí pero no me habla de las otras ¿veis? solo me habla de unas cuantas no de todas ¿por qué? porque de las que no me habla no encuentran no encuentran diferencia significativa evidentemente en estadística siempre se marca lo que es significativo o si o se remarca se podría haber dado todos los p valores de todas las comparaciones de todas las especies pero no me las ha dado no me las ha dado lo digo esto porque ahora fijaos la respuesta dice viendo esto esta información viendo esta información con esto quiero que os acostumbréis a leer artículos a mirar artículos e interpretar cuando ya conocéis una técnica estadística de todas las especies muestran diferencias estadísticamente significativas en las curvas de supervivencia cuando se comparan los dos ambientes de crecimiento no es verdad porque si no me las darían y además si os dais cuenta hay alguna de las especies no sé la azul por ejemplo esta de aquí pues que son muy iguales es difícil que estas dos curvas que están tan aquí son tan o sea realmente cuando hay diferencia es cuando hay una clara diferencia evidentemente lo que marca es el p-valor esto hay que verlo porque con tamaños de muestra muy grandes se puede encontrar diferencias aunque no haya mucha diferencia entre las dos curvas que estoy comparando pero bueno parece opio que aquí solo me remarca las que son diferentes por lo tanto no es verdad el long rat test que nos presentan comparan la supervivencia de las nueve especies al unísono no es verdad en ningún momento me está diciendo que estoy comparando las nueve especies dentro de este ambiente o las nueve especies dentro de este ambiente ni mucho menos lo está haciendo por especie por especie con p-valor por especie lógicamente por especie quiere decir entre los dos ambientes sino me dirían dentro de una zona el p-valor de la comparativa de las curvas de las nueve especies es tal ¿de acuerdo? que se puede hacer el long rat test se puede hacer no solo con dos curvas se puede hacer con muchas curvas con nueve por ejemplo con tres o con cuatro luego veremos un ejemplo me parece que sale bien por lo tanto no es verdad esto nos dan los long rat test solo de las cinco especies donde se aprecia diferencia estadísticamente significativa entre las supervivencias de los dos ámbitos estudiados esto es lo que me dan ¿de acuerdo? y la D tampoco será correcta porque dice la función de riesgo de J-piriformis va por debajo de la U mexicana en los bosques secundarios o sea en el bosque secundario J-piriformis hemos dicho que era este de aquí J-piriformis es este de aquí y U mexicana U mexicana es esta de aquí porque veis que tengo un triangulito aquí es naranja también pero tengo un triangulito para distinguirlo tengo un triangulito por lo tanto la supervivencia va por encima la mexicana de la piriformis de la piriformis la supervivencia va por encima por lo tanto la función de riesgo va por debajo y aquí me dice que la función de riesgo de B-piriformis va por debajo de la de mexicana la de piriformis va por encima por aquello que os decía de que si una curva de supervivencia va por debajo de la de otra esta va esta la de la de naranja redonditas que es la piriformis la función de supervivencia va por debajo si va por debajo de esta es que la función de riesgo va por encima o sea la función de riesgo va por encima y aquí me dice que la función de riesgo de piriformis va por debajo de la de mexicana no va por encima no es correcta ¿de acuerdo? bien la 9 la 9 dice se han realizado una regresión de Cox también denominada regresión de riesgos proporcionales lo digo porque cuando os comenté regresión de Cox no os dije que también un sinónimo se le llama regresión de riesgos proporcionales lo digo porque aquí me dice resulta en un artículo este es otro artículo del crecimiento del pinus pseudostrobus cómo afecta a la supervivencia de esta especie de pinus en función de diferentes factores de diferentes factores bien y entonces dice aquí me da un cuadro un cuadro de resultados que no no os he enseñado pero lo podéis deducir lo podéis deducir y si no por eso os lo explico ahora en este ejercicio resueltos mirad aquí tengo una serie de parámetros tengo aquí lo que tengo es una curva de supervivencia de pinus ejemplares diferentes de pinus curvas de supervivencia ¿vale? muy bien y ahora lo pongo estas curvas de supervivencia a relacionarlas en función de algún factor o sea en el fondo viene a ser esto cómo afecta un determinado factor a una curva de supervivencia en el fondo tiene algo de ANOVA algo de la ANOVA pero el problema es que la ANOVA es una variable con un factor siempre el factor con discreto digamos ¿no? con una serie de niveles discretos sería más bien como una covarianza una análisis de la covarianza un poco pero bueno en todo caso yo lo que quiero ver es pero aquí la diferencia es que la variable respuesta es una curva de supervivencia entonces quiero ver cómo cambia la curva de supervivencia en función de alguna característica entonces fijaos que aquí hay mucha información que no se utiliza pero me interesa os he puesto este ejercicio para que para que practiquemos un poco con la las nociones de Hazard Ratio mira dice la mayor altura es un factor que incrementa la supervivencia vamos a ver la mayor altura es un factor que incrementa la supervivencia mayor altura es esto de aquí altura total del árbol muy bien dice la mayor altura es un factor que incrementa la supervivencia mira yo tengo la altura la altura la altura es una variable cuantitativa cada árbol tendrá una altura diferente tendrá una altura diferente bien entonces aquí me una cosa importante aquí no me está dando el Hazard Ratio no me lo está dando con intervalo de confianza me lo está dando con un p-valor y este es el p-valor estos son los p-valores probabilidad de que la g-cuadrado o sea he hecho una g-cuadrado tengo una una evaluación mediante una técnica de g-cuadrado que aquí no os he hablado normalmente la mayor parte de artículos la significación la marca la marcan con un intervalo de confianza no es el caso no es lo más habitual aquí como este p-valor está por debajo quiere decir que el ist-intérvalo si hiciera el intervalo de confianza no incluiría el 1 aquí este sí que incluiría el 1 este también incluiría el 1 este como el p-valor no es menor de 0,05 0,05 no incluiría este incluiría el 1 perdón lo he dicho mal este incluiría el 1 este incluiría el 1 el intervalo de confianza este también este no por los pelos porque el p-valor está un poco por debajo 0,05 este claramente no incluiría el 1 es claramente significativo es el p-valor más bajo quiere decir que el intervalo de confianza estaría alejado del 1 aquí también por los pelos pero no incluiría el 1 aquí incluiría el 1 incluiría el 1 porque los p-valores son de no significación o sea que ni esta jasa ratio ni esta a más razón de riesgo es la jasa ratio ni esta de aquí 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 es estadísticamente significativo por lo tanto no hay relación por lo tanto fijaos una cosa ya muy importante dice el peso seco de la raíz es un factor de riesgo estadísticamente significativo el peso seco peso seco de la raíz es esto de aquí han hecho una estimación del peso seco de la raíz de este pinus que han implantado y resulta que miran y no aunque la otra la jasa ratio es muy grande fijaos es muy grande 2.85 pero no hay significación el p-valor es muy fijaos que esto es esto es el esto es el valor de la lo que en el lo que sería el 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 coeficiente aquí funciona un poco la regresión de Cox como la como funcionaba la regresión logística si acordáis que la 8 ratio de la regresión logística se calculaba mediante haciendo e elevado al coeficiente que multiplicaba a la variable independiente en cuestión pues aquí de la misma manera esto sería la b de el coeficiente ¿de acuerdo? por lo tanto la hazard ratio en realidad es este valor de aquí he elevado a este valor de aquí me da esta hazard ratio he elevado a este valor de aquí me da esta hazard ratio ¿de acuerdo? de alguna manera esto son las hazard ratio si si hacéis yo que sé he elevado a menos he elevado a menos 1,102 tendréis esta esta hazard ratio en todo caso lo que es muy importante es que aquí lo que tenéis es una gran variación una gran variabilidad esto es la la desviación estándar la variabilidad quiere decir que hay mucha variabilidad mucha variabilidad en en las en las raíces y en el peso seco de las raíces y por lo tanto cuando hay mucho ruido con mucha dispersión esto hace que no sea significativo el cálculo de la razón de riesgo veo que aquí debe haber algún error porque evidentemente ah no puede ser puede ser es cero el cuando tendría tendría que tener una una pero aquí veo si no si es correcto es correcto si hacéis elevado a 1 coma tiene que dar esto de aquí muy bien está bien estaba pareciendo que había un error no bien como podéis ver cuando es negativo está este coeficiente tengo un alt ratio por debajo de 1 de acuerdo y como tengo pero aquí lo importante es que tengo mucha variación y por esto no es significativo a pesar de que tengo una jasa ratio muy grande hay una relación de son dos curvas de riesgo que están muy separadas pero como hay mucha dispersión no lo marca como significativo tendríamos que aumentar mucho el tamaño de muestra para que fuera significativo en todo caso ni el peso seco es significativo ni el peso seco aéreo ni el peso seco de la raíz ni el peso seco aéreo es un factor ni de riesgo ni de protección de acuerdo este de aquí sería de protección porque está por debajo de 1 pero no es estadísticamente significativo ¿veis? es de protección pero no es significativo este es de riesgo pero no es significativo por lo tanto esta la B y la D son incorrectas y a ver y la C cuanto mayor es el diámetro del cuello de la raíz más supervivencia conseguimos mirad el diámetro esto de DCR es el diámetro del cuello de la raíz DCR fijaos que la jasa ratio es 0.33 jasa ratio es factor de riesgo esto que quiere decir que al aumentar el diámetro al hacer el diámetro más grande al tener más diámetro tengo más menos riesgo porque es es de protección cuanto más cuanto más diámetro menos riesgo porque está debajo de 1 por lo tanto si tengo menos riesgo de mortalidad tengo una supervivencia mayor por lo tanto esta es correcta cuanto mayor es el diámetro del cuello de la raíz más supervivencia conseguimos porque tiene menos riesgo en cambio que el diámetro sea más pequeño tendríamos más riesgo por lo tanto esto es muy importante aquí no tiene sentido cambiar la posición porque como la variable es diámetro pues no podemos decir que pasaría al revés porque la variable es cuantitativa es diámetro y esto no tiene sentido cambiarlo como antes como os comentaba si yo relaciono la especie A con la especie B ¿de acuerdo? puedo plantearme la duda de que pasaría si relacionara la B con la A ¿de acuerdo? pero aquí no aquí al aumentar el radio tengo menos riesgo y por lo tanto más supervivencia por lo tanto la correcta es la C y venga acabamos la 10 dice se ha realizado un estudio de supervivencia de pinus leia o fila en 5 tratamientos distintos tratamiento 1 2 3 4 y 5 y también se ha realizado el log rank test de 2 a 2 entre las curvas de los diferentes tratamientos fijaos que aquí tenemos tenéis el log rank test 2 a 2 T1 con T2 que es decir la curva T1 si la buscáis la T1 es esta de aquí con la T2 T1 con T2 por los pelos no es significativo ¿veis? 0,057 en cambio T1 con T3 T1 con T3 T3 es esta de aquí ¿veis? ya estas sí que son diferentes significativas T1 con T4 también en cambio T1 con T5 T1 con T5 no son diferentes significativamente ¿veis? aquí tenéis el cuadro ¿de acuerdo? evidentemente esto es simétrico esto es lo mismo que esto esto es lo mismo que esto esto es lo mismo que esto aquí veis que pone un asterisco que quiere normalmente cuando se pone un asterisco en estadística quiere decir que el p-valor es significativo aquí veo como podéis ver aquí hay están marcadas ¿de acuerdo? esta está marcada y esta que es la misma no está marcada aquí se han equivocado se han dejado un asterisco aquí pero como podéis ver siempre hay el equivalente T1 con T2 y T2 con T1 es la misma es el mismo contraste bien y aquí fijaos una cosa que os decía antes aquí me ha hecho una G cuadrado de si las 5 si las 5 son iguales o no se puede hacer un long rank test para 5 curvas o para 9 ¿de acuerdo? y me está diciendo que hay diferencias o sea que no son iguales aquí entraríamos en lo mismo que en el ANOVA unas comparaciones múltiples tendrías vendido y en el fondo esto viene a ser unas comparaciones múltiples 2 a 2 cuáles son diferentes entre sí o sea hay diferencias no hay igualdad y esto sería como unas comparaciones múltiples 2 a 2 bueno entonces dice ¿hay diferencias estadísticamente significativas entre todas las curvas de supervivencia? no porque por ejemplo T1 y T2 no son diferentes significativamente T1 y T5 no lo son solo son diferentes las comparaciones que tengan un P valor inferior a 0.05 obviamente esta es la respuesta correcta que son las marcadas con un asterisco si exceptuamos esta que se han equivocado y no la han marcado no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las curvas no es verdad sí que las hay y estos resultados no son fiables porque no tenemos un intervalo de confianza no es verdad son fiables porque hemos hecho un contraste de hipótesis y lo hemos certificado con un P valor ¿de acuerdo? bueno con esto hemos practicado un poco para que veáis un poco tipos de ejercicios que se suelen poner para evaluar esta parte de supervivencia o de regresión de Cox y con esto practicamos un poco y nos preparamos y solidificamos los conceptos teóricos que hemos estado viendo ¿de acuerdo? venga pues muchas gracias gracias gracias